Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Paulina y el día de hoy vamos a estar reaccionando a Postmodern Jukebox con Cribb que, bueno, me dijeron que lo tenía que checar y entonces va a haber dos aquí de Cribb, ya les hice un spoiler enorme entonces vamos hoy a ver a Postmodern Jukebox con Cribb, a ver qué tal Recuerda que si eres nuevo en el canal no olvides checar el más contenido que tenemos para ti no olvides activar la campanita de notificaciones en caso que te suscribas y bueno, no olvides comentar, compartir, suscribirte, dejar un like y dejarme aquí abajo en los comentarios a quién más podemos estar reaccionando a quién te gustaría que reaccionáramos, criticáramos y todo entonces no lo olvides, no lo dejes aquí y bueno, pero mientras vamos a ver a Cribb, no, a Postmodern Jukebox con Cribb, vintage style Abdul. El... El de los capiamo El... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!